Bienvenidos mis hermanos, este es el día número 23 en nuestra cuaresma, tiempo de sanación. Esta semana hemos estado reflexionando sobre la sed y creo que viene muy a tiempo, porque si hay algo que se siente en el desierto es la sed y la cuaresma es como atravesar el desierto, pero no solos, atravesar el desierto con Jesús, atravesar el desierto con el pueblo de Dios. Bienvenidos mis hermanos, este es el día número 23 en nuestra cuaresma, tiempo de sanación. Y hemos recordado que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque la verdad no nos cansamos de repetirlo. No es una idea, no es una frase, es una persona, una persona viva, se llama Jesucristo. Y el amor, ¿qué diremos del amor? Hay en nuestro corazón hambre de amor, todos necesitamos ser amados y aunque no parezca tan obvio, todos necesitamos también amar. En el capítulo quinto de la carta a los romanos, tengo esta frase, que es alimento y esperanza para ti y para mí. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dios ha provisto a nuestra sed de amor, dándonos su Espíritu Santo. Tarea, haz una oración especial, pide al Espíritu Santo que sacie, que llene tu corazón de su amor.